No te es más las tres de la mañana No hay antídoto que cura esta toxicidad Nunca te han visto mal acompañada No hubiera dado solo por un día es más Y a ti te resbala Que pueda pasar Que más de mis alas Querías volar Las ganas de más Compartir espera El segundo round Nos puede estallar Tu curso de cuenta Antes del final Teníamos algo a prueba de balas Sin dejar huellas Entendiamos toda una ciudad Dijiendo todo sin decirnos nada Viviendo sin escalas muertos de necesidad En cada persia Me vuelvo a olvidar Iré la toalla No puedo ganar Las ganas de más montarte en una estrella El segundo round Nos puede estallar Tu curso de cuenta Antes del final Antes del final Las ganas de más, montarte en una estrada Nos puedes callar, tu ajuste cuenta Antes del final, antes del final Antes del final Antes del final Muchas gracias